Gracias por seguir en compañía de Telediario Nocturno y mire, productores de La Flor de Temporada en Villajuares se encuentran listos para levantar la cosecha a partir de este 26 de octubre. La gran parte de la producción será comercializada tanto en Monterrey como en Saltillo. Don Benjamín Arreola, quien es maestro de profesión, como cada año sigue la tradición que heredó de su padre al trabajar la tierra, quien desde febrero comenzó con la preparación de la misma, con el barbecho, abono y la siembra. Para este año, más de 100 productores desde el día 2 de febrero iniciaron con la siembra de Margarita, la cual lleva más tiempo para su producción, seguida de la plantación de la mano de león y para terminar con el cempual. Productores de Villajuares compartieron que es de suma importancia respetar las fechas de siembra para tener una buena producción, además de los cuidados que demanda. Para que finalmente, como lo están ustedes observando aquí, tengamos el rendimiento y la calidad en el producto deseado. Yo en lo personal tengo una hectárea de flor, pero somos más de 100 productores. Estamos calculando 130, 140 hectáreas que se ponen. Para esta temporada, los productores esperan un buen año con el precio justo, donde por manojo tendrá un precio que oscilará los 20 hasta los 30 pesos. El hombre de más de 60 años sigue todos los días el ejemplo de su señor padre, quien con esfuerzo les compartió el trabajo a la tierra y lo que se produce de ella. Sí, yo en lo personal procuro siempre no poner más de la que ya tengo comprometida con mis clientes, que gracias a ellos, año con año vienen a comprarme el producto. ¿Hacia dónde irá esta flor? Una parte que es la mayor se va a la región de Saltillo, Monterrey, y ya una menor cantidad se queda aquí localmente en la región lagunera. ¿El precio cómo andará? Pues más o menos fluctúa sobre los 20 pesos el manojo, sí. Con imágenes de Cristian Ortega, Telediario, Rolando Guevara. Y ante la apertura de panteones para el Día de Muertos en Torreón y la celebración de San Judas Tadeo, comerciantes del mercado de las flores ya se preparan para traer flores como rosas, codorniz y girasoles, así como la tradicional flor para el 2 de noviembre. Y a pesar de que en la región cuenta con productores de Cempasú, Chilimano de León, Iván Acosta Comerciante informó que los agricultores optaron por no arriesgarse, por lo que la siembra fue mucho menor a la de otros años al contar con la incertidumbre de si los campos santos estarían abiertos. Sí, esperemos que ya esté un poco mejor ya, porque se van a abrir los panteones. Yo había oído por ahí que cinco días antes y cinco días después se iban a tener abierto. Y por eso, pues esperemos que esté bien este festivo. Sí, lo que pasa que algunos van allá a la finca, allá por Villaguerrero, y unos vamos a la central de Abastos, que está en la Ciudad de México. Y por decir yo, yo voy a ir a la Ciudad de México, allá a la central de Abastos, porque pues me sale un poco más cerca así y más económico. Aquí nosotros vamos a traer este gladiola, clavel, codorniz, rosa, girasoles, pues de todo vamos a traer, de todo lo mismo de todo el año, pero pues lo que cambia nomás son los colores. Para San Jodito vamos a traer amarillo y blanco, que es lo que más se vende.